Gracias por ver el video. Verde, blanco, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, disposición de la empresa no entra, más allá de que esté, que ya con el tema de la resolución, o lo que quieran, la municipalidad nos multará, o lo que fuera, está todo en regla, Pato. No puede entrar nadie por disposición de la empresa, la señora que diga lo que quiera, es así, no me puedo guiar por algo que... Pato, está bien, que la señora se ponga mal, Pato, a ver, escúchame, sin ponerte mal, sin gritarle, sin nada, le invitas la casa, no, si usted considera que no es así, vaya a la municipalidad, haga la denuncia donde la tiene que hacer, y la municipalidad nos multará, nos clausurará, o hará lo que tiene que hacer. Nada más, usted no va a entrar con menores. Ya está, no le den más vuelta, no le voy a discutir, ni que vayan con un abogado, que vayan con el presidente de la nación, no me preocupa. Pero es así, no... nada más, no hay que volverse loco, ni nada. Está bien, ya las otras personas, no importa, ya las otras personas, miren, señores, que está mal, que esto, bueno, está bien, van, hagan la denuncia, lo mismo que les voy a dar la denuncia, la tienen que hacer en la municipalidad, en el Inayio, donde ustedes crean, no van a entrar, por la casa se recelga el derecho de admisión, y no permiten entrar menores de 10 años. Es así de claro. Listo. Considera que no es así, vaya y haga la denuncia, no la tiene que hacer, pero no va a entrar. Dale. Listo. Que vayan los inspectores, que vayan los inspectores, que vayan quien sea, pato, no le den más bolilla. Que vaya quien sea. ¿Es así? Sí, sí, obviamente. Sí, ya lo sé, pasa cualquier día, puede pasar, pato. Pero ya está. Sí, no te hagas problema con eso. Que vaya, que diga que están yendo los inspectores, que está yendo el Inadi, que está yendo el gobernador, que está yendo, no me importa quién dice que está yendo. Que vaya quien quiera. Dale. Dale. Listo. Cualquier cosa, llamame. Cualquier cosa, llamame. Está todo en regla, por eso te digo, si los inspectores dicen algo, que vaya, por la cosa me llamame. No hay ningún problema. Listo. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Sí. Vamos a correr, pero esperen. Tenemos que entrar acá. Fuera, muchachos. Pueden haber tres. Vamos a mirar todo lo que hay. Es bueno. Muchachos. Tengo entrenador en Seba. Y vamos a ver. Sento para el cuarto. Súper. Dice que si calientan en el gol contrario. No en eso. Vamos a ver. 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 Vamos viejo este trauma. Por favor, todo el equipo atrás. Gracias. Dale, dale, dale. Vamos, Charni. Vamos, Charni. Necesito ahí, dale. No, no, carajo. Uno. Dos. No, pero aprovechemos. Pero no, no. No. El encubre ya. Tomarse. Ya. ¡Anda. ¡No! 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 ¡Vin! 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 ¡Nos matemos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Pasalo, pasalo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Javier! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la hora, eh! ¡Vamos a pensar un poquito! ¡Vamos a pensar! ¡A la hora, eh! 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 ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! ¡A la hora, eh! ¡Vamos a pensar! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos bien ahí, señor? ¿No están muy alertos? ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡2.528! ¡Pasó, pasó! ¡Bien! 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 ¡Mana! ¡Mana! ¡De mano! ¡No había nadie! ¡Pero tu deber es salir命ero! ¡Sea lo que sea, tiene que servir! No puede salir para nuestro lado ¡Mando! ¡Vente rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar 5! ¿5? ¿5? Acordeón, acordeón. Acordeón, acordeón. Acordeón, acordeón. Acordeón, acordeón. A construir, dale. Acordeón, acordeón. Acordeón, acordeón. Acordeón, acordeón. Acordeón, acordeón. Acordeón. ¡Cinclinas! ¡Alfini! ¡Alfini, dale! ¡Cinclinas! ¡Ya! ¡Hagamos caso, dale! ¡Alfini! ¡Dale, dale, dale alfini! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¿De quién fue Walter? ¡Sí! ¡Sí, gracias! ¡Pobre! ¡Bien, bien! ¡10! ¡10! ¡Cospito, compito, compito! ¡Cospito! ¡Bien, bien! ¿Me da un buen lugar? ¡Cambio, por ahí has todo! ¡Cospito! 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 No vamos a bajar la pata de adelante, ¿eh? Vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir, hermano. Vamos, 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 теперь vamos, hermano. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Al 순간ín. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Vamos, hermano. No te cuesta. ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Ese espello! ¡Ese espello! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Orden, orden, orden, Pablo! ¡Orden! ¡Cone, cone, cone! ¡Cone, cone! ¡Vete a la mano! ¡Que se atiende a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Hay de que pensar! ¡Pensemos, por favor, pensemos! ¡Hay que pensar! ¡Organicemos, no, negro! ¡Neuro, decíles que nos organizemos! ¡No, no! ¡Listo! 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 ¡Gracias por ver el video!